Yo no sé si tú has venido con propósito, algo para pedir a papá Pídalo, dice el Señor en este momento Pídalo Esa noche No espera más, no espera más Hacerlo Como si fuera el último día Porque hoy en día países Ya no quieres sentir la presencia del Señor, qué triste Pero si usted está cebrando de la presencia del Señor, eso 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 es lo que quiero yo, dice el Espíritu Santo Yo te conozco, tu situación Yo conozco tus luchas, yo conozco tus enfermedades, solo traigo mi presencia Solo traigo mi presencia Así en falso nos vamos a cantar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuándo viniera el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo viniera el Señor? ¿Cuándo viniera el Señor? ¿Cuándo viniera el Señor? ¿Dónde estás tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Tu me necesito dormir Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Cristo mi hija Oye mi clamor, aleluya Estar yo, aleluya Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Oye mi clamor, aleluya Oye tú, mi amor Salve, mi amor, tú me has quedado Oye tú, mi amor El inestable El inestable El inestable No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero si usted está cebrando de la presencia del Señor, eso, eso Dice lo que quiero yo, dice el Espíritu Santo, tu presencia Yo te conozco, yo te conozco tus situaciones Yo conozco tus luchas, yo conozco tus enfermedades, yo conozco tus enfermedades, solo traigo mi presencia Así en falso nos vamos a cantar ¿Dónde estás tú? ¿Has o toutes? ¿Cuándo llena el Señor? Eso platico con el Espíritu Santo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el sol cuando te llame? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el sol cuando me llame? ¡Estás en ayuno! ¡Estás en día! ¡Cuando me voy! ¡Eso! ¡Estás en ayuno! ¡Estás en ayuno! ¡Cuando me voy! ¡Eso! ¡Estás en ayuno! ¡Estás en ayuno! ¡Eso! ¡Estás en ayuno! ¡Eso! 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 ¡Ayidia lesbida y saca tu vida de ti! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te traes en el sol? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto era el dolor? Estás en el culto, estás en los dos, en tu cuerpo Estás en el culto, estás en el culto, estás en los dos, en tu alma ¿Cuánto era el dolor? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ya te puede! ¡Eso ya te puede! ¡Eso ya te puede! Comienza a alabar al Señor Comienza a alabar al Espíritu Santo Yo estoy viviendo tus milagros Yo estoy viviendo tus lágrimas Y crea por ver que el Señor que hace obra Y crea por ver que el Señor que hace milagro Y crea por ver que el Espíritu Santo haga especial Eso, 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 eso Eso, 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 eso Si tú y ahí se visitaron doctores Ya no había solución en tu vida Pero hay solución, hay solución, hay solución Solo clame Se lo clame He corrido Y amo y bron Del juicio de Dios Sonarán Sonarán Cruz Humanos Preparemos pues Hermano Para ir conmigo Si usted está a hacer vigilia Si usted se hace justo Cuando viene el mundo Cuando está cerrando el mundo Cuando viene 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 el mundo Si usted se hace justo Cuando viene el mundo 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 Y el malo cierra un disparadле Ecomoró 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está listo, está listo ¡Ay, ayúdame! Se ha llegado el mundo a la noche ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!